Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Romperiento.tv, donde la nave de la imaginación nos trajo a Defo, que lo queremos y lo admiramos un chingo. Hola Martín, pues qué gusto estar otra vez aquí. El gusto es todo nuestro, porque ahora nos estás presentando tu trabajo más reciente, Habla María, que ya se me cayó una mugre. ¡Ay, es que se me cayó este, que es el separado! Y este es un trabajo, Beth, me atrevería a decir que es el más personal, el más intimista, el más autobiográfico, incluso, si en tu Uncle Bill tiene mucho de autobiografía, ¿por qué no también el Instante Amarillo, aunque tu protagonista es niña, como que pones tu voz ahí, pero aquí nos estás contando de tu vida. Y esta es tu vida con tu hija María, que tiene la singularidad de presentar el trastorno del espectro autista. Así es, así es. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme siempre aquí como en casa. Oye, es que esta es tu casa. No, yo soy un tanto que quiero acotar que es la primera entrevista que ha habido hoy sobre el libro. Es que es primicia. Exacto, exacto. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, al contrario, de verdad, más o menos una amistad ya casi 30 años. Sí, de amistad menos. Un poco después, si nos cae mal. Sí, porque nos gastábamos la madre, no es mínima oportunidad. Pero digamos que hemos estado en el medio hace muchos años, ya somos veteranos, ya somos de la vieja guardia. Vieja guardia, sobre todo porque tú tuviste una fase estudiantista muy cabrona. Sí, en los cómics, en los fanzines punk. Sí. Pero sabes que me da risa que nos llamen vieja guardia porque tuvimos el privilegio de conocer a la auténtica vieja guardia. Sí, sí, sí. Entonces, Ángel Mora, De Chanoc, Sexo Valencia de Medellín, Toñito Gutiérrez. Al maestro Pacindo, en fin, ese es... Pero bueno, digamos, entrando en materia, efectivamente es un testimonio gráfico sobre el momento en que la mamá de mi hija María y a mí, María es mi hija mayor, nos dieron el diagnóstico y la confirmación de un diagnóstico de TEA, de Trastorno del Espectro Autista. Y bueno, pues lo que te pasa en ese momento, pasas por todas estas fases de negación, después de asimilarlo y luego descubrir que no es el fin del mundo, que las personas con autismo tienen todas un gran potencial, solo hay que trabajar con ellas de otra manera muy diferente. Y es como... A pesar, pues, de que ya existe por ahí el cómic de Habla María de mi amigo Miguel Gallardo, a quien está dedicado el libro, porque cuando yo lo conocí le dije, es que yo también hago cómics y estudié con los maristas y fui punk, que además tengo una hija con autismo que se llama María, y bueno, se iba de espaldas. Bueno, hoy es uno de mis mejores amigos, pero a diferencia de... o sea, lo que habla María es como de su experiencia como papá solo yendo a un resort de vacaciones en Europa. Y yo lo que cuento es ese momento que compartimos todas las personas que tenemos un niño o niña con cualquier reto. O sea, y aquí el caso de María es un autismo, además, afortunadamente muy moderado, pero pienso en cualquier reto o discapacidad o capacidad diferente. Hablo de teisomía 21, síndrome de Down, que sobre el síndrome de Down, mi colega Agusti, argentino, ha hecho unos libros espléndidos con su hijo Malco, o respecto a su hijo Malco, bueno, es que también Malco dibuja. En fin, todo tipo de... cualquier, cualquier reto, cualquier capacidad diferente. Realmente compartimos eso, el momento en el que te dan, después de la zozobra de los exámenes, recibir la confirmación, y en ese momento que te vas al fondo del abismo, descubrir que hay mucho por hacer, que es más, en palabras del psicólogo de Diego Reza, que fue quien hizo el dictamen de María, nos dijo, hay todo por hacer. Y es esta historia, ¿no? O sea, como desde el embarazo de Rebeca, mamá de María, cuando nace, cuando descubrimos que tiene algo inusual, la confirmación de este diagnóstico, y a partir de eso, el trabajar con la niña, hasta el día de hoy, que, como bien dice Gallardo, con las personas, los niños con autismo, como, pues lo mejor es no angustiarse mucho por el futuro, y como los alcohólicos anónimos dicen sabiamente, vivir solo por hoy, un día a la vez. Un detalle en tu libro que me angustia, especialmente, es cuando llevan a María con un neurólogo, y la respuesta del especialista es, yo podría dar clases con el cerebro de María, porque funcionalmente está excelente. Hoy en día, el autismo es un misterio médico. O sea, sabemos, hay registros de personas con autismo desde la edad media, por lo menos. A mí, cuando hacía la investigación del libro, descubrí que San Basilio, patrono de Moscú, tenía todo el perfil de una persona con autismo. Que aprovecho para decir que, además, el término correcto es persona con autismo y no autista, aunque está muy difundido, decir autista es como decirle mongol a una persona con síndrome de Down. No sé si es un término que se utilizó con aires peyorativos hace muchos años, que ahora está en desuso, o debería estar en desuso. Pero todavía sigue usando contra. Claro, por eso es que, y justo un poco, estos esfuerzos son como para hacer conciencia de esas otras condiciones. En algún momento trabajé cómics para personas con ceguera. Sí, cómo no. De habilidad visual con Jorge Crajales. Me interesa mucho el cómic para crear conciencia en todos los que tenemos el privilegio de no tener ninguna discapacidad y tener uso pleno de nuestras facultades, para eso, concientizar sobre aquellos que no lo tienen o aquellas que no lo tienen y que enfrentan retos cotidianos mucho más complejos que los que nosotros tenemos. Una persona que, por ejemplo, que tiene muletas o que está en cierras, el subir al metro, una cosa tan cotidiana, subirse al metro para trasladarse, implica un reto gigantesco. Entonces creo que debemos ser muy conscientes y solidarios con cualquier tipo de reto. Entonces, regresando a esto, la intención es, por un lado, hacer conciencia sobre el autismo. A lo que tú decías, no existe hoy, no se sabe qué produce el autismo, no se sabe si es genético, ambiental, epigenético, que es cuando lo ambiental y lo genético se combinan. No hay una, orgánicamente las personas con autismo son perfectamente iguales a cualquier tipo de reto. Sí, fisiológicamente normales, pues. No hay ninguna diferencia. Ahora, esto nunca me lo has dicho a mí personalmente, pero yo sé que tú estás en contra de que a una persona con discapacidad hay los angelitos, hay los... Sí, sí. Yo creo que tanto el insulto como la protección excesiva hacen mucho daño, ¿no? El eufemismo. Yo soy enemigo. O sea, sí, sí, justo con los niños con autismo se habla de... les llaman así angelitos, ¿no? Bueno, yo que no tengo cultura religiosa, de entrada ya por ahí la metáfora no me acomoda. Pero por otro lado, son personas normales. Yo, yo, te dicen muchos que están en su propio mundo. No están en nuestro mismo mundo. Lo comparten de una manera totalmente distinta. Y lo mejor que puedes hacer para una persona con cualquier discapacidad, o sea, y también parálisis cerebral, la que tú digas, es tratarlo con la normalidad que a ti te gustaría que te tratara. O sea, no voltearlo a ver, no convertirlo en un freak. Un freak circense, quiero decir. Hablarle los ojos. Es decir, tratarlo como a ti te gustaría que te tratara. Y eso, decir que es un angelito, también es un trato especial que creo que hace más daño que beneficio. Ahora, regresando a nuestro tema y el que nos hemos compartido todos estos años, estoy convencido de que los cómics son una herramienta muy poderosa, no solo de comunicación, sino de conciencia. Y en este caso, que creo que es evidente, pero creo que me parece importante puntualizarlo, para mí una herramienta de sanación. O sea, trabajar esto, por supuesto, a la mitad del proyecto, yo no estaba seguro si esto iba a publicarlo o no, porque es efectivamente lo más personal que he hecho. No es cómodo ponerse como mostrar una cosa tan íntima, tan personal. Es, te colocan en una posición de vulnerabilidad, pero creo que sana mucho más de lo que vulnera en ese sentido. Y hoy que está publicándose, hoy que ahora empieza, ahora en octubre de 2018 empieza a distribuirse en librerías, también puedo decir que además de entretener, de divertir, de crear conciencia, el cómic también puede sanar. Y algo muy importante, más allá de la sanación, te impele a la acción, a trabajar. Hay una enseña entrañable donde tú te preguntas si qué va a suceder con mi hija si yo me muero. Que independientemente de la condición física de tu hija, yo creo que todos los padres en algún momento nos lo llegamos a plantear. Pues es que entre otras cosas, creo, es un cómic... Yo soy un poco enemigo de a qué público va dirigido, ¿no? Porque ahora estas cosas del branding y la mercadotecnia, es que va dirigido a jóvenes de 14, 17 años. Yo no aborrezco eso, pero creo que este es un libro que apelará mucho a todo tipo de papás. O sea, no solo los papás con niños con capacidades diferentes. Creo, es una carta de esperanza y de amor esperanzado a todo papá. Genial, y yo estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. No, pero nada más tú siendo papá también, yo creo que puede conectar muy bien con ese público. Siempre, ahora antes de empezar a grabar, comentábamos que intento hacer cómics para la gente que normalmente no lee cómics. Pero lo que me parece muy importante es que resaltar en este momento que los cómics son para todo tipo de público. Que no solo son para los aficionados habituales, los nerds de cómics, que yo soy uno de ellos, ¿no? Pero no solo son para los aficionados habituales, pero no es, o sea, es decir, los cómics efectivamente son para todo mundo, pueden tratar todos los temas con gran solvencia. Es un medio literario y narrativo muy poderoso. ¿Y qué está haciendo ahorita? Porque, bueno, Habla María ya está en librerías a través de Editorial Océano. Pero usted no se detiene. ¿En qué andas? Estoy haciendo una colaboración con Paco Agenbeck, que me voy a dar el doble gusto, porque es un cómic policiaco y además una colaboración con mi adorado Paco Agenbeck. Que ya viene Diablero de Hagenbeck. La primera serie de horror y fantasía que produce Netflix en México es sobre un libro de Paco Agenbeck. Su novela El Diablo me obligó. Sí. Y estamos haciendo esta colaboración que, bueno, espero que llegue a buen puerto, porque es un cómic, es un thriller político y en colaboración con Paco. ¿Como primo del complot mongol? No, 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 otra cosa. Lo que pasa es que, digo, no quisiera adelantar mucho, pero, digamos, ya estoy chambeando en eso. Digo, para que si no sale, no quede uno como el señor del próximamente. O sea, aquí se traen cosas concretas, ¿no? Pero, si te puedo adelantar, ahorita estoy empezando una colaboración con Paco Agenbeck, que espero que llegue a buen puerto en forma de un álbum. Yo tengo la certeza de que va a ser así, que haya mucho éxito con Habla María. Muchas gracias. Vas a tener que venir a presentar ese proyecto con Hagenbeck. Sí, sí, cuando esté. Y muchas gracias por acompañarnos en Santos Comics. Gracias, Marcio, por recibirme e insisto, gracias por darle el botellazo de champán a este momento. Ey, espero que este padrino eche a andar alajeado. Claro, sí. Muchísimas gracias a ser mi padrino de promoción. Ey, qué padre, qué orgullo. Amigos, sigan con nosotros en Rompemiento TV. Santos Comics es el programa que da lustre a los ilustres ilustradores narrativos mexicanos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias.